Empiezan las pre-campañas, pero antes déjenme enviarles un reto a aquellos candidatos a diputados federales y senadores. Lo reto a que desde ahorita renuncien y de llegar al Congreso de la Unión, eliminen todo tipo de bonos y privilegios que son una ofensa para los mexicanos. Como lo sostengo en mi segunda tesis doctoral, en el eje de gasto, fíjense, el Estado pierde 920 mil millones de pesos en derroche, pierde 4.3% del PIB en lujos, el despilfarro, sin siquiera entrar al tema de corrupción. Estos 924 mil millones, mejor debiéramos dividirlos entre los mexicanos y nos quedaríamos con 42 mil pesos cada uno. Por eso los reto, yo ocupo que me ayudes a tallarlos, comentar y compartir, que de llegar al Congreso de la Unión en 2018, tenemos que eliminar todo tipo de bonos, viáticos, vuelos de viaje, triples aguinaldos, publicidad, asimilados, directores adjuntos, cajas de ahorro, expensiones de expresidentes como Fox y Calderón, seguro de gastos médicos y todo tipo de privilegio como el que se acaban de inventar para que nosotros le paguemos los impuestos que le retiene el Congreso a los diputados y senadores. Es muy simple, no puedes seguir creando impuestos o aumentándolos si antes no corriges y eliminas el despilfarro por 924 mil millones. Por eso ahora que se acerca la Navidad, que no creen los diputados que va a llegar Santo Claus a darle su bono navideño que nos cuesta 316 millones de pesos. Si el mexicano común no lo tiene y la Ley Federal del Trabajo no lo dispone, no podemos tener vales de despensa, ni choferes, ni escoltas, ni celulares, ni gasolina, ni mucho menos ropa como la que gastamos en nuestra primera dama, Gaviota. No se puede con qué cara si tenemos 53 millones de mexicanos en pobreza. Por eso lo reto, yo seguiré donando mi sueldo, mi dieta, pero no permitiré que otros, además de su sueldo, se lleven mundo de dinero a sus bolsillos con base en privilegios. Por eso lo reto, hagamos un reto antibono, un reto antiprivilegio y quien quiera servir y hacer patria, que se conforme con su sueldo. No más bonos, no más privilegios, no más despilfarro, no más derroche. Le entran, por eso te pido que compartas, taggees a todo aquel candidato que sepas que va a postularse y que hagamos historia. Que la siguiente legislatura sea la más barata en la historia de México. Por un cambio de régimen, reto antiprivilegios. ¡Gracias!